Hola, ¿cómo están? Somos la Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias. La Asociación Ayudando al Privado de Libertad de Familias es una ONG que durante todos estos años ha dedicado a defender los derechos humanos constitucionales y fundamentales de la población privada de libertad. Son más de 16 mil costarricenses y extranjeros que se encuentran en las decadentes cárceles costarricenses. La Asociación Ayudando al Privado de Libertad junto con su Junta Directiva y sus abogados penalistas nos hemos dedicado a seguir luchando por los derechos de cada privado de libertad y cada privada de libertad de las cárceles costarricenses. La Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias nos hemos concentrado en transmitirle a la ministra las necesidades que hay dentro de los centros penitenciarios. Hay muchos penales que incumplen con un montón de normativas para el bienestar del privado de libertad. Se les atrasa las valoraciones técnicas, se les violentan sus derechos fundamentales, se golpean a los privados de libertad y reciben malos tratos. Y hemos tenido muchas denuncias de la cárcel Bima Curling de mujeres de privadas de libertad que denuncian malos tratos y mala alimentación en esta prisión. Ya todo esto se le ha comunicado al Ministerio de Justicia y Paz y la Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias nos hemos reunido de una forma presencial y virtual con la señora ministra de Justicia Florial Salazar y también con la señora Catalina Crespo, defensora de los habitantes. Y les hemos solicitado una inspección a la cárcel Bima Curling para ver por qué hay tantas denuncias contra este penal. La Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias nos hemos dedicado durante todo este tiempo a poder solicitarle al Ministerio de Justicia que se le aplique las circulares correspondientes a la población privada de libertad. ¿Cómo puede ser posible que privados de libertad, que ya están listos para un beneficio o que van para la media pena o son valorados técnicamente? El cuerpo técnico dice que no puede recomendarlos al Instituto Nacional de Criminología porque no tienen los cursos o los procesos correspondientes. Y esto es irresponsabilidad del propio Consejo Técnico que valora el Privado de Libertad. Porque el Privado de Libertad está recluido para que la administración penitenciaria cumpla con sus obligaciones. Y es obligación del sistema penitenciario costarricense, de la administración penitenciaria, de los cuerpos técnicos, de cumplir que el Privado de Libertad pueda recibir el curso correspondiente o el proceso correspondiente. Hay privados de libertad que no tienen el curso de habilidades para la vida. Hay privados de libertad que no tienen el curso de dependencia. Hay privados de libertad que no tienen el curso de delitos sexuales. Y si no lo tienen, es porque el sistema penitenciario no se los ha podido dar. La Ministra de Justicia y Paz, doña Floriana Salazar, en la última reunión virtual que tuvimos con ella, nos indicó que en todos los centros penitenciarios se iba a repartir folletos para que los privados de libertad puedan hacer los cursos. Y se ha estado implementando en los diferentes centros penales. Lo que sucede es que el Privado de Libertad es valorado y no se recomienda al Instituto Nacional de Criminología porque no tiene el curso. Y tal vez han pasado 3, 4, 5 años en prisión y en ese trayecto no se le ha dado el curso correspondiente. Entonces, el que está fallando es la administración penitenciaria. Los que están fallando son los cuerpos técnicos dentro de los sistemas penitenciarios que son los que les toca valorar al Privado de Libertad. Si yo soy parte del Consejo Técnico y sé que el Privado de Libertad necesita el curso de habilidades para vida, debo como funcionario penitenciario cumplir con ese requisito de poder dar el curso al Privado de Libertad para que éste sea recomendado hasta el Instituto Nacional de Criminología. Es muy lamentable que cientos de Privados de Libertad sean, ¿verdad?, no recomendados al Instituto Nacional de Criminología porque no tengan el proceso correspondiente. ¿Y la culpa? ¿De quién es? De la administración penitenciaria. Lamentablemente es así. Porque ni la ministra de Justicia ni la viceministra de Justicia pueden tener control de esta situación. Es responsabilidad del director del penal, del Consejo Técnico, de poderle dar el curso correspondiente al Privado de Libertad. Si sacamos cuentas cuántos Privados de Libertad fueron valorados sin ser recomendados al Instituto Nacional de Criminología, fueron decenas, decenas de Privados de Libertad que no pudieron contar con un beneficio este año por la irresponsabilidad de los cuerpos técnicos de cada prisión del sistema penitenciario costavicense. Porque es responsabilidad del Departamento de Psicología, del Departamento de Trabajo Social, poderle dar los cursos al Privado de Libertad. Antes del COVID-19 le echaban la culpa a la sobrepoblación porque los funcionarios decían que no daban abasto. Después vino el COVID-19 y le echaban la culpa al COVID-19. Pero ahora que los Privados de Libertad pueden hacer los cursos a través de folletos y tampoco se le da al Privado de Libertad el folleto para que pueda hacer el curso, ¿ahora quién los funcionarios le echarán la culpa? ¿cuántas familias costavicenses han esperado durante años para que el Privado de Libertad sea valorado? Y este es valorado, pero no puede ser recomendado. ¿Por qué? Porque le hace falta el curso de habilidades para la vida, porque le hace falta el curso de drogodependencia, porque le hace falta el curso de violencia sexual. Esto es una gran irresponsabilidad, señores. Los funcionarios técnicos deben de trabajar con amor porque están trabajando para seres humanos que indispensablemente lo que hayan cometido y que están en prisión deben de cumplir con sus procesos. Y si el Privado de Libertad no cumple con su proceso, no puede contar con un beneficio o con una recomendación al Instituto Nacional de Criminología por el propio Consejo Técnico. Pero es el Consejo Técnico el que está fallando. Porque si yo soy parte del Consejo Técnico y pido al Privado de Libertad que para poder ser valorado y recomendado tiene que tener un curso, ¿por qué entonces yo no me preocupo en dárselo como miembro de ese Consejo Técnico? Sabemos que la cantidad de sobrepoblación es muy grande. Hay más de 16.000 personas en las cárceles costavicenses. Son más de 16.000 personas que durante años han estado en prisión y que no han sido recomendados al Instituto Nacional de Criminología porque les hace falta un curso. Y esto es muy delicado. La Asociación Ayudando al Privado de Libertad de Familias ha luchado en esta línea de que el Privado de Libertad pueda recibir el curso correspondiente para que ellos puedan obtener un beneficio. Está la Circular 4 de 2019 para aplicarse la Privado de Libertad con sentencias, ¿verdad? que vayan de acuerdo con la Circular. Pero no se le puede aplicar la Circular porque no tiene el curso. Y no es responsabilidad del Privado de Libertad. Es responsabilidad del funcionario técnico que le corresponde darle el curso al Privado de Libertad. Y es muy lamentable también estar recibiendo denuncias de Privados de Libertad porque no se les cumple el plan técnico. Hay Privados de Libertad que les tocaba la oración en enero y ya vamos para diciembre de 2020 y no han sido valorados. Hay Privados de Libertad que ya cumplieron la media pena y no se las ha hecho, ¿verdad? el trámite correspondiente por parte del penal al juez ejecutor de la pena. Hay Privados de Libertad que ya cumplieron la media pena y están pasados cinco, ocho meses, un año de la media pena y no han podido hacer la audiencia con el juez porque les hace falta el curso. Un curso que el mismo Consejo Técnico recomendó y que no les ha querido dar. Y digo que no se las ha querido dar porque hay muchas alternativas para poderles dar un curso al Privado de Libertad. La asociación Ayudando al Privado de Libertad tiene un departamento que es el departamento psicológico donde la doctora Liz García que es la única psicóloga jurídica de Costa Rica que elabora para la asociación le ofreció al Ministerio de Justicia ver las posibilidades para que ella pueda darle los cursos virtuales a los privados de libertad y que estos puedan cumplir con los procesos y ser valorados y recomendados al Instituto Nacional de Criminología. Y estamos a la espera a ver si esta propuesta la aprueba al Instituto Nacional de Criminología. La doctora Liz García la única psicóloga jurídica del país puede ayudar al Privado de Libertad que le hace falta el curso de habilidades para la vida o ofensores sexuales o drogodependencia se lo puede dar de una forma virtual y cooperar con el Ministerio de Justicia. Esta ONG la asociación Ayudando al Privado de Libertad Fue creada para colaborar con el Ministerio de Justicia para ser un rector y un supervisor del sistema penitenciario costarricense. Pero nos hemos encontrado de grandes decadencias dentro del sistema penitenciario y no es culpa de la Ministra de Justicia y Paz. Es culpa de todos los que trabajan en el sistema penitenciario desde hace 10, 20, 30 años atrás porque desgraciadamente y lo hemos repetido muchas veces los cuerpos técnicos no están dando abasto. Los cuerpos técnicos le recomiendan en la evaluación técnica en el acuerdo del Privado de Libertad que tiene que hacer un proceso un curso pero tampoco se lo dan y el Privado de Libertad pasa años esperando un curso. ¿Cómo puede ser posible que un Privado de Libertad pase 10, 15 años en la cárcel que ya tiene la media pena pero que no puede ir a audiencia con el juez porque no tiene el curso? ¿Cómo puede ser posible que en 10 años no se le pudo dar a un curso que el Privado de Libertad necesitaba? Vemos una gran, gran irresponsabilidad por parte de la Administración Penitenciaria. Y aquí esta ONG, la Asociación Ayudando al Privado de Libertad no está atacando a nadie. Lo que queremos es que usted como funcionario penitenciario, usted como director de una cárcel, usted como trabajadora social de una prisión, como psicóloga de una prisión pueda cumplir su trabajo como debe de ser y no le violente los derechos fundamentales al Privado de Libertad porque no va de un curso al Privado de Libertad antes de que cumpla la media pena es irresponsabilidad suya como funcionario penitenciario. La asociación recibe denuncias todos los días de Privado de Libertad que tienen las valoraciones atrasadas y las que no tienen las valoraciones atrasadas los valoran pero no los pueden recomendar porque no tienen el curso. Aquí el tema es el curso, el proceso que el Privado de Libertad necesita. Y necesitamos acciones rápidas para que el Privado de Libertad pueda implementarse en el curso, sea de una forma presencial o sea de una forma virtual o sea con folletos, pero que el Privado de Libertad pueda continuar con su proceso y con la atención técnica como se debe. También lamentablemente hemos estado recibiendo muchas denuncias de diferentes centros penales por maltratos a los privados de libertad, por la mala alimentación, ¿verdad? Ya hemos tenido reuniones con la ministra de Justicia y Paz, doña Florera, que muy amablemente nos ha atendido a esta ONG en diferentes reuniones. Hemos llegado a muchos acuerdos, ¿verdad? Hemos tocado el tema de las encomiendas donde la ministra nos aseguró que ahora una persona puede hacer fila siete horas pero que puede poner dos encomiendas por reo. Hay mamás de Privado de Libertad que tienen dos hijos en la cárcel y hacen siete horas fila y solo le dejan permitir, solo le permiten pasar un paquete por Privado de Libertad y tiene que volver a hacer siete horas fila para volver a ponerle a su segundo hijo un paquete o una encomienda. Y la ministra de Justicia y Paz junto con la comisionada de la directora de la Policía Penitenciana nos prometieron que esto iba a cambiar y que se iba a ordenar a través de un circular a todos los centros penales que se permitiera pasar dos encomiendas por persona. Y esto ayudaría mucho a que las largas filas que se hacen a las afueras de los centros penales puedan disminuir. También hablamos con la ministra de Justicia y Paz y con la comisionada Daisy Matamoros de poder hablar con las municipalidades de cada provincia de cada país para que a las afueras de los centros penales las familias puedan tener un techo que los cubra de la lluvia y el sol porque debe ser muy deprimente pasar siete horas bajo la lluvia o bajo el sol haciendo fila para dejar una encomienda en un centro penal porque ningún centro penal en Costa Rica afuera del centro penal cuenta con aceras o con techos para proteger de la lluvia o del sol a los familiares de los privados de libertad. Con esto queremos nosotros simple y sencillamente seguir colaborando para que el sistema penitenciario vaya mejorando cada día más. También queremos comunicarle a toda la población privada de libertad al público en general y a nuestros asociados que hemos seguido trabajando en una línea para seguir luchando por los derechos de cada privado de libertad. Lamentablemente se presentaron muertes en el sistema penitenciario a través del COVID-19 algo muy lamentable pero que gracias a Dios esa tasa de mortalidad ha bajado y ahora se ha podido controlar un poco el COVID-19 dentro del sistema penitenciario costalvicense. Pero todavía hay falta mucho por hacer todavía falta mucho trabajo por hacer en el sistema penitenciario de Costa Rica y ocupamos que las autoridades competentes puedan tomar las cartas en el asunto y mejorar la atención para el privado de libertad que no se le estén violentando sus derechos y que el privado de libertad pueda contar con un buen proceso con una buena atención técnica que pueda contar con los cursos correspondientes que pueda ir a la audiencia de la media pena con todo su proceso cumplido y que el juez no le pueda decir no, no le puedo dar la libertad porque a usted le hace falta un curso y tal vez pasó 10 años en la cárcel y en 10 años nunca le dieron el bendito curso y los únicos responsables son los funcionarios que trabajan dentro de la prisión donde está este privado de libertad independientemente de la prisión que sea somos la asociación ayudando al privado de libertad de sus familias estamos para servirles tenemos una junta directiva maravillosa donde nuestra vicepresidenta doña Mauren Chávez junto con los abogados penalistas que tenemos hemos luchado porque esta asociación se mantenga en pie esta asociación se mantiene de pie gracias a las colaboraciones de donativos que dan las propias familias de los privados de libertad contratar un abogado es muy caro y hay familias que no pueden contratar un abogado y la asociación por una pequeña donación le nombra un abogado para que tome su caso y podamos luchar por el bienestar del privado de libertad podamos luchar para que el privado de libertad pueda ser valorado a tiempo y que no se le violente ese derecho que si la valoración le tocaba en diciembre sea valorado en diciembre y que no tenga que esperarse ocho meses o un año para que esa valoración se le cumpla esto es violentar los derechos de la población privada de libertad les invitamos a que visite nuestro canal youtube como Rafael Ángel García Cordero les invitamos a que usted pueda participar con sus comentarios que usted pueda dejar sus comentarios a través de nuestras redes sociales y que nos ayude a seguir luchando por la población privada de libertad mi nombre es Rafael Ángel García Cordero presidente de la asociación ayudando al privado de libertad de familias y recuerde estamos para servirle esta asociación se creó para usted que tiene un familiar privado de libertad que está sufriendo porque tiene un familiar en prisión y esta asociación está luchando por usted y por los privados de libertad que el señor les bendiga y recuerde puede llamar a nuestro número en nuestro concentro y será atendido que el señor le bendiga y le guarde bendiciones para quitar